En una nueva escalada en la tensa situación en la frontera entre Israel y el Líbano, los combatientes de Hezbollah y las fuerzas israelíes intercambiaron ataques transfronterizos en las últimas horas. Este enfrentamiento se produjo después de que el Ministerio de Salud libanés informara sobre la trágica muerte de tres trabajadores de emergencia en un ataque israelí en la aldea de Froum. El movimiento libanés, respaldado por Irán, ha estado involucrado en enfrentamientos casi diarios con las fuerzas israelíes en solidaridad con su aliado Hamas desde que se desencadenó la guerra en la Franja de Gaza el año pasado. En esta ocasión, Hezbollah afirmó haber lanzado una serie de cohetes Falak contra Kiryat Shmona al norte de Israel en respuesta al ataque que acabó con la vida de los rescatistas libaneses en Froum. Por su parte, el ejército israelí alegó haber eliminado a terroristas del movimiento Amal, aliado de Hezbollah en la zona. El ministro libanés Nayib Mikati condenó enérgicamente el ataque, calificándolo como una flagrante violación de las leyes internacionales y los valores humanos. Posteriormente, Hezbollah lanzó cohetes hacia la comunidad israelí de Shamir, lo que desencadenó una serie de ataques aéreos por parte de Israel contra estructuras militares del grupo libanés.